Yo le pedí a Nando Barran que me llamara, porque yo sé que la traigo y le queda muy poco tiempo y le pedí que me llamara para rogarle que la alargaran un poco, Manny. Manny, yo necesito, yo necesito terminar este embarazo en paz. Porque a pesar de todas las mentiras que tú me has dicho, a pesar de todo lo que odio de ti, yo quiero que este bebé te conozca vivo. Eso es lo que más deseo. ¿Qué es? Los dados ya están echados. Y esta nueva guerra no la para nadie, Alina. El Eguá, Ochún, San Lázaro bendito, permitan que Nando vuelva con vida a su hogar. Protégenlo con su manto sagrado, para que la muerte no se lo haya llevado con ella. Ya, ya, reina, protege a tu hijo y muéstrale el camino para que salga de las sombras. Tú que eres la reina de la tierra, de los mares, protégelo con tu manto y tráelo a casa con vida nuevamente. Tráelo, tráelo, ya, Maya, tráelo con vida, ayúdameñame la vida, nada, joven, tal resgúrame, bien, jackal, coño, lleno, y una ¡Camelo! ¡Camelo! Júgame muy bien atención. Este es el único lado donde no hemos buscado. Así que atentos. Buenos días, amor. Buenos días. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Despertaste hace mucho? Sí. Y desde entonces no he dejado de mirarte. Ni de imaginarme cómo va a ser nuestra vida de ahora en adelante, Arcángel. Feliz, amor. Muy feliz. No vamos a dejar que nadie nos quite ese sueño. Estás preciosa en la mañana. Bueno, ahora sí. Arriba, corazones, mi amor, que la frontera nos espera. ¿Vamos? Arcángel, ven. Es que... tengo miedo. Mi amor, es válido tener miedo. toda la vida la hemos tenido. Pero esta vez vale la pena. Porque estamos luchando por nuestra felicidad. Nuestro amor. Sí, sí. Sí, tienes toda la razón, mi amor. Te amo. Te amo, te amo muchísimo. Eres una suave caricia, tú eres mío, cero, tú, mi agua bendita, tú, mi amuleto.